Ya, ya. Para todos, buscamos la aventura y nos perdemos por dentro, navegar mar abierto, revolcarnos por el lodo, conversar con el mundo y el placer de viajar lento. Y el vuelo de Apis dijo al miedo no, y el limpia parabrisas baila esta canción. Y el vuelo de Apis lleno de ilusión, desnudamos de par en par al corazón. Recorrer Sudamérica es escuela para todos, dormir junto a volcanes, mares, punas y desiertos. La gente es generosa mucho cuando tiene poco, los caminos del alma son los que llegan más lejos. ¿Cómo hacéis con las niñas? Nos pregunta todo el mundo. Ellas se adaptan bien, siembran amigos, se divierten. El polen del respeto vuela y marca nuestro rumbo, lejos de normas, cruces, reglas, máscaras y leyes. Y el vuelo de Apis quiere compartir, te quiere mostrar que hay muchas formas de aprender y disfrutar. Y el vuelo de Apis quiere compartir, los sueños de otros y otras formas de vivir. Y el vuelo de Apis dijo al miedo adiós, y en Argentina tú no eres tú sino vos. Y el vuelo de Apis te quiere mostrar la geografía del mapa de la libertad. ¡Gracias!